Y se calienta la vera onda, muchachos vamos que es la última, sale el córner, dale que lo termina Y va a levantar Cándido desde la izquierda, 47-40 El centro que va a caer en el área, da la orden del árbitro Viene el centro, arriba, despeja, le quedó a Jonathan Rodríguez, ¡Gol! 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 De Nacional Martínez terminó rozando la pelota, para mí un minuto después del tiempo que había adicionado el árbitro Los jugadores de Deportivo rodean a Zacarelo, apareció Martínez para desviar la pelota Ramírez en definitiva, para tocar el balón y meterlo contra el palo izquierdo Nacional, en el cierre del primer tiempo pasa a ganar el partido Nacional 1, Deportivo mal donado, 0 al final el Colo Ramírez 13-0 Si no lo sentís, no lo entendés Varias cosas de la jugada, la primera como Nacional en un mal primer tiempo, se tuvo un mal cierre de primer tiempo Termina resolviendo con una pelota quieta, primero casi gol y en la siguiente gol La segunda, la polémica que va a desatar el reloj, ¿no? Hace un minuto que ya había pasado el descuento que había dado en principio el árbitro Sin embargo, lo dejó jugar y fue gol Y la tercera, el Colo Ramírez, que uno lo ve, pierde un par de goles No es muy fuerte en el mano a mano, pero siempre termina empujando alguna pelota Y se grita el gol, pasados los descuentos, se calentaban los jugadores de Deportivo mal donado Diciendo que era pasada la hora, el Colo Ramírez lo festejó Jonathan Rodríguez lo fue a abrazar Pereiro que se chocó contra el palo, lo tuvo que ir a ayudar Guillermo Reyes a levantarse al número 20 tricolor Festeja nacional, la bronca de Deportivo mal donado, la bronca de Fabián Coito con el cuarto árbitro Siguen protestando los jugadores fernandinos Y qué lindo que se va a poner en el segundo tiempo 9 minutos y medio, sale Deportivo mal donado, levantan largo, buscando a Cantera, saca polenta para el Torito El Torito abre la pelota para Lozano, Lozano viene por derecha Lozano tira largo, buscando a Zabala, mete de primera para Pereiro Costado del área, la tira Gastón, apaga Pereiro, engancha, levanta el centro ¡Paga con el palo! ¡Gol! 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 De Nacional Martínez ¡Martínez! La pelota de Pereiro al área ¡Ganó Martínez! La devolvió el palo y la pelota le cayó otra vez Para vencer a Reyes y por en el segundo A los diez y medio Nacional gana dos a cero Martínez Trece a cero Si no lo sentís, no lo entendés Había arrancado mejor el segundo tiempo de Nacional Mucho más agresivo que en la primera parte Y rápidamente ya encuentra el resultado Que saca un gol más de ventaja Dos cosas de la jugada El centro de Pereiro y el cabezazo desde el piso De Federico Martínez en el rebote para anotar el gol Ni una palomita vino a mi ventana Y bueno, dos palomitas fueron la de Federico Martínez La primera en el palo La segunda desde el suelo Lo abrazan los compañeros Segundo gol en el campeonato Para el delantero surgido en Liverpool Gana Nacional dos a cero Va a jugar Herrera El balón que lleva Ferreira Se lo pesicó y ganó Nacional la toca para Treza Treza que escapa Ahí va Treza por el tercero Piso el área Tirol Gol Gol de Nacional tres a lo tres a lo tres a ganó la pelota Corrió Se llevó todo por delante Llegó al área Y definió extraordinario ante la salida de Reyes Para marcar el tercero y liquidar el partido Minuto 29 Nacional tres Deportivo Maldonado Alfonso cero Alfonso treza Trece a cero Si no lo sentís No lo entendés La sutileza de esa bala El toque perfecto en tiempo En largo para dejarlo a Treza en carrera Desde la mitad de la cancha y toda la potencia de Treza Para resolver o cerrar un partido que está resuelto y cerrado hace rato Y golazo el gol Puskas Cierren la votación en este momento Alfonso treza con un gol que dará la vuelta al mundo Gran definición del número 19 ¿Qué? ¿No? No será mucho No les pareció tan así Festeja el gran parque central Tercero de Nacional Gol de Alfonso treza Otro de los que quizás No esté en Nacional para el clausura Ah, mañana siete Ah, y viene Nacional con Damiani Está en cuarto Tirado Gol 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 de Nacional Damiani La pelota en el área Le quedó entreverada Herrera Y Damiani Que apareció allí en la entrada del área El tica tiró entre las piernas del arquero Para marcar el cuarto Gana Nacional Golea el tricolor Cuatro a cero Deportivo Es una pálida sombra de lo que fue Cuatro a cero Gana Nacional Trece a cero Si no lo sentís No lo entendés Totalmente desarmado Perdido en la gancha Deportivo Maldonado Después del segundo Y sobre todo el tercer gol Ni te digo ahora del cuarto El partido Se cerró muy temprano Y con mucha más amplitud De lo que el primer tiempo había insinuado Segundo gol oficial De Bruno Damiani En la primera división De Nacional Sexto partido consecutivo Por el torneo local Que Nacional Acá en el Gran Parque Central Hace tres o más goles Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video